Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna da noticias terribles de Choco Lozano para la selección de Honduras. El equipo mexicano confirmó que el estado del delantero no es el mejor actualmente y ponen alerta a los catrachos. Santos Laguna volvió a la actividad en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX para el enfrentamiento contra su similar de Cruz Azul, en el que se esperaba que el hondureño Antoni Choco Lozano estuviera en el once titular, pero de último momento se cayeron todos los planes. Lozano iba a ser la principal referencia en el ataque para los laguneros, pero de manera inesperada no fue parte de la convocatoria y después el club dio a conocer la razón de la decisión, algo que sin duda no gustó en la selección de Honduras. El equipo blanquiverde confirmó que el capitán del combinado Catracho sufrió una lesión, que lo descartó del compromiso de esta noche y por el momento su estado de salud es reservado, por lo que se desconoce el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego. Aunque no se ha dado un parte médico confirmado, también se ha informado que Lozano tampoco participará en el juego del martes cuando se enfrente a Guadalajara, por lo que esto hace pensar que sus molestias son más graves de lo pensando. El cuerpo médico de Honduras estará monitoreando la situación del Choco para saber con exactitud lo que se tiene, en especial porque cada vez está más cerca la convocatoria que girará Reinaldo Rueda para los Juegos ante México. Por otro lado, Guerreros se despiden de su afición ante Chivas. Los Guerreros se despiden esta noche de sus seguidores en el desastroso Apertura 2024 de la Liga MX. Reciben en punto de las 7 horas a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el arranque de la jornada 16, la penúltima de la campaña regular. Iván Antonio López Sánchez será el juez central del encuentro, asistido en las bandas por el mundialista Alberto Morín Méndez y José Ibrahim Martínez Chavarría. Como cuarto árbitro fungirá Jesús Enrique Herrera Armenta. El encuentro, que poco sirve para los albiverdes en el torneo, pero de mucha relevancia en la tabla de cociente, para dentro de un año, se realiza en el marco del aniversario 15 del territorio Santos Modelo TSM. Santos Laguna suma 10 puntos de 45 posibles en el certamen y marcha penúltimo en la tabla de posiciones. En caso de ganar, evitará terminar en el fondo, lugar que ocupan los Gallos Blancos del Querétaro, al cual visitarán el próximo viernes en la Corregidora. La última victoria de los Tapatíos en el Corona fue en el Apertura 2016, cuando ganaron por la mínima diferencia, consolitaria. Anotación de Ángel Saldívar. El rebaño sagrado se encuentra en puestos del play-in, por lo que busca asegurar esa instancia, al sumar puntos en la comarca, aunque también con alguna combinación de resultados, alcanzar de manera directa una distante liguilla. Por último, Santos vive una situación lamentable. Tras la derrota del sábado ante Cruz Azul por 2-0, Ambriz dijo en conferencia de prensa que es lamentable la situación del equipo y que hay situaciones que se le salen de las manos, esto ante las lesiones que afectan al plantel. Muchas situaciones que de repente se te salen a como entrenador de las manos. Tengo que esperarme estos dos partidos que faltan, intentar sumar los puntos, luchar mucho por no quedar en el último lugar, esa debe ser nuestra meta, expresó el timonel. Se ha referido a las lesiones y otras situaciones que le han impedido repetir alineaciones en momentos en que el equipo parecía funcionar bien o al menos fue lo que percibió. El equipo que yo tenía en mi cabeza nunca lo pude tener, por lesiones, por expulsiones, por bajas de juego. Me responsabilizo de lo que está pasando en el club. La responsabilidad es mía, no tengo queja ante nadie. No se me dio, es un muy mal torneo el que hice. Pero también es cierto que nunca se pudo ver a un Santos presionando al rival, con posesión de la pelota o algo parecido a lo que hizo cuando dirigió al León o al Toluca. El objetivo del estratega es ganar los dos partidos que le quedan por jugar, el del martes ante Chivas y el último que será en Querétaro, que es último lugar. Un buen resultado podría cambiar la percepción de este cierre de torneo y darles un aliciente a los jugadores para terminar con dignidad la fase regular. Además, en la última jornada, Santos visitará a Querétaro, equipo que actualmente ocupa el último lugar de la clasificación. Después de este partido ante Chivas y la visita a Querétaro, se espera que el club inicie un periodo de reflexión y reestructuración en el que se tomarán decisiones importantes para el futuro de la institución.